La mayoría de mis amigos les gusta la NBA, todo, y a mí también me gusta, pero me hice bastante más fanático viendo los partidos campazos ahora, entonces como que lo sigo un poquito más. Una vez que estaba en Miami, me habló Facu Campasos justo, me dice, che, ¿estás en Miami? Sí, hoy juego en Orlando, dice, contra los Magic. Le digo, pero ¿cuánto falta para el partido? Cuatro horas. Y yo en Miami hasta allá tenía cuatro horas. Pum, salimos corriendo para allá y llegamos, ya había empezado el partido y todo. Y ahí lo conocí a Facu, buena onda, y le regalé mi gorra yo. Le tiré mi gorra ahí en el partido y me dice, y cuando se va él, porque no dejaban juntarnos por el protocolo del COVID. Y cuando él se va me dice, me voy a darte mi camiseta. Mañana juego en Tampa, también en Florida. Bueno, dale, me voy para allá. Me llegué hasta Miami cuatro horas, cuatro horas más hasta Tampa después. Y nos fuimos a verlo a Tampa y ahí él me dio su camiseta, su camiseta con la que había jugado. Y esa misma camiseta es la que yo usé para la Session del Adiós. Bueno, la colaboración que voy a hacer con NBA 2K consiste en que cuatro temas de las sesiones mías estén sonando en el juego mientras la gente juega. Y también me fui a escanear el rostro para tener mi avatar para jugar en NBA 2K. Bueno, los temas que elegí son los temas que yo me imaginé como que mientras me imaginé yo jugando con el NBA 2K y cuáles me gustaría escuchar para estar más cebado. Elegí el de Snowa Product, el de Eladio Carrión y el de Morado. Y hay uno más que todavía no está porque todavía no salió, pero ya va a estar por ahí. Creo que son como bastante duras todas, viste, que como para hacer deporte o para jugar a un juego que tenga que ver con el deporte están relacionadas. Y además, por ejemplo, la de Morado mucha gente me dijo que parecía como una canción, no sé, como de deportiva. No sé por qué a la gente le he transmitido eso. Después la de Eladio también habla de cuando dice Fly con el cielo, qué sé yo, como que me imagino tirando. O también, no sé, en la sesión con Eladio salimos con la remera, con camiseta de Basker, todo eso. Yo creo que está un poco relacionado. La experiencia de escaneo estuvo muy buena porque me sentía como una nave espacial, había no sé cuántas cámaras, parecía como si hubieran 50 cámaras, no sé si. Y nada, me sacaban con flashes con las expresiones mías para que esté perfecto, bien hecho. Tuvo muy buena experiencia. La relación directa generalmente con el rap es más con el básquetbol. Y bueno, muchas de las letras, de los temas de trap, nombran a jugadores. Bueno, Eladio hace mucha referencia siempre. Y nada, también aprendo un poquito más de básquet con las canciones. Cuando fuimos a Lleibay, allá en la casa tiene una cancha de básquet. Y jugamos ahí, estábamos con Oscu, Lleibay, jugamos un poquito. Está bueno, está divertido. Cuando nos juntamos con amigos, jugamos. Una que otra vez jugamos y también con mi hermano también. Está divertido. La última vez que ya estaba acá en Paso, me elegí a los Denver y si no, los Mario Mijí también me gustan cosas como esta. De aparecer en un juego, la verdad que nunca me lo hubiera imaginado y van surgiendo. La verdad que me gusta que por el trabajo se den estas cosas. Así que estoy, la verdad que estoy sin palabras con la gente y con el equipo también de 2K que me dio esta posibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!